Un total de 20 alumnos de los talleres formativos que la Delegación de Bienestar Social viene impartiendo a jóvenes en riesgo de exclusión social recogían su correspondiente diploma acreditativo de haber finalizado los cursos. De estos jóvenes, 8 han realizado el taller de jardinería, mientras que el resto lo hicieron en fontanería y electricidad. El fin de estos cursos es ofrecer los conocimientos básicos en cada materia con el fin de dotar de recursos para su inclusión en el mercado laboral y de esta forma facilitar la inserción social y laboral de los participantes. De hecho, algunos de estos alumnos no pudieron asistir a recoger el diploma al encontrarse ya trabajando. Han tenido, dentro de este curso, han tenido dos cursos más, uno de prevención de riesgos laborales y un curso de protocolo, que esta ha sido una nueva iniciativa de este año. Paralelamente a estos talleres, estos jóvenes también han realizado un curso de prevención de riesgos laborales, así como otro de protocolo y habilidades sociales, con el fin de orientar al alumno para la búsqueda de empleo. Y como siempre se ha dicho, que una imagen vale más que mil palabras. Entonces, eso es una de las cosas que incidimos mucho en clase, que la primera impresión es la que vale. Esos cinco primeros minutos, aunque el puesto de trabajo que vayas a desempeñar, lo que vayas a desarrollar, no tengas que estar con corbata o etiqueta, pero sí una imagen seria, profesional, también te la permite. El próximo lunes dará comienzo un nuevo taller, en esta ocasión destinado a jóvenes de entre 16 y 25 años, cuyas clases se prolongarán durante tres meses en horario de mañana, de lunes a viernes.